Mónica Hoyos se ríe de Miriam Saavedra por decir que está enamorada de ella, yo no pagaría por esa tontería. La presentadora decidió rodearse de buenos amigos para pasar una noche muy especial celebrando el cumplir un año más. Tras desaparecer un tiempo de la televisión al sufrir estrés postraumático tras su paso por GH VIP, Mónica Hoyos ha vuelto. Esta vez para celebrar su cumpleaños. La presentadora escogió un restaurante de Madrid para rodearse de buenos amigos y festejar este año más. Nada más llegar al lugar, recibió a los periodistas allí presentes con gran amabilidad. Aunque estaba espléndida, habló de su estado de salud, 90 días en una casa no es poco. Y con tanta presión y tanta cosas en contra e incómodas para mí. Cuando sales ves otras mil y me han afectado bastante. Paramos un momento y luego retomamos. Vamos a celebrar la vida, que cumplimos un año más y hay que celebrarlo, decía nada más llegar. Una de las periodistas le dijo que pidiera un deseo y, una vez lo hizo. Le gastó la broma diciendo que Miriam Saavedra la estaba llamando, a lo que Mónica Hoyos respondió, que horror, voy a tirar la tarta a la basura. Pero lo que sí dejó claro es que uno de sus deseos para este año es enamorarse de nuevo. Tras esto, salió el tema de que la presentadora está enamorada de la ganadora de GHBip, lo que yo no sé es cómo le compran eso. Yo me llevo muy bien con la revista, pero ¿en qué momento estarían para creerse esa estupidez más grande? Yo no pagaría ni una peseta por esa tontería. Otro de los temas que salió a la luz fue el hecho de que faltó a los dos últimas galas de GHBip, reconociendo que debería haber ido, tendría que haber estado allí sentada para poder debatir porque nadie lo hizo. Pero en ese momento yo tenía otras prioridades y no estaba fuerte. Tenía gente que tenía que estar bien en ese momento, tenía que estar tranquila. Ausentes pero con protagonismo. Tras todas estas declaraciones, Mónica Hoyos también habló sobre su expareja, Carlos Lozano, y sobre cómo se encuentra tras la muerte de su padre, es el abuelo de mi hija. Es otro nivel. Carlos se encuentra mal y le afecta también a más gente. A mi hija que era su abuelo. Pero espero de verdad que la familia esté, como pueda, pero bien. Aunque ya había hablado sobre Miriam Saavedra, es evidente que hay muchas preguntas que se le debe hacer a la presentadora. Por ello le preguntaron sobre las discusiones del presentador y la modelo al finalizar el programa, hay muchos episodios de eso y me he saltado algunos. Me tengo que poner al día porque el culebrón continúa. El hecho de que haya una posible reconciliación entre ellas es algo poco claro, cuando la gente no tiene nada que perder que más da reconciliarse. Si todo es mentira, cuando la gente es real es cuando verdaderamente importa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!